Diego Armando Maradona llegó esta tarde a Culiacán, Sinaloa, para asumir el cargo de director técnico de los Dorados, equipo del Ascenso MX. Alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, el retirado futbolista tocó suelo culichi, portando una gorra y bufanda del equipo, tras hacer una conexión en la capital del país, a la cual arribó pasadas las 6 horas. El presidente del equipo, José Antonio Núñez, fue el responsable de recibir a Maradona, así como a sus acompañantes en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, en el que a la salida del argentino la prensa y los aficionados hicieron una multitud que dificultó su paso, pese a las señas del 10 para que mantuvieran la calma. En la vía pública, más aficionados de los Dorados y Curiosos se acercaron para intentar ver a quién fuera campeón del mundo con la albiceleste en México 86. Bienvenido, Diego, hazlo por el escudo, a ganar, Diego, fueron algunos de los gritos que lo recibieron, además del clásico E, OE, 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 Diego, Diego. De inmediato abordó una camioneta gris que tardó en avanzaldada la cantidad de gente que la rodeaba. Maradona no dio declaraciones y será hasta el próximo lunes cuando se realice su presentación oficial con el conjunto de Dorados.